En programas anteriores les hemos mostrado la instalación de una procesadora de azúcar orgánico. Vamos a ver en este material cómo es la parcela semillera de caña dulce para este menester. El técnico agropecuario Javier Valdés y Genaro Ferreira, que son los encargados de la coordinación del trabajo de las parcelas de semilleras de caña de azúcar, en este caso para hacer azúcar orgánica, nos van a mostrar cómo es el trabajo y en qué forma se deben realizar. Antes de conocer las parcelas demostrativas semilleras de caña de azúcar orgánica, el señor Genaro Ferreira, representante de la cooperativa Mandubirá de Arroyos y Esteros, nos explicó qué es la trazabilidad en agricultura, cuál es su finalidad y su importancia. Este es un proyecto de trazabilidad, porque para Huelo Ergánico nuclea a 14, a 25 asocios, ¿verdad? 14 organizaciones de productores. Estábamos comentando hace rato ya que para Europa se está valorando mucho más que lo orgánico, inclusive el origen del producto. Entonces, aunque hay algunos mercados que todavía no exigen la trazabilidad, no hay un precio de más por ser un producto trazable, pero igual más adelante el mercado lo va a requerir, ¿verdad? En Paraguay solamente la carne es trazada, ¿verdad? Solamente en el sector del cárnico hay trazabilidad. Entonces, en el sector productivo ya se empieza con esto, ¿verdad? Posteriormente, el técnico Javier Valdés nos mostró las parcelas semilleras y las investigaciones que vienen realizando con la caña de azúcar. Ahora estamos en la parcela de la cooperativa Mandubirá Limitada. Esta viene a ser la parcela semillera de la cooperativa en donde se están estudiando las variedades mejoradas, ¿verdad?, en su producción orgánica para su posterior distribución a los productores. Contamos con 45 variedades mejoradas de caña dulce. La mayoría de las variedades que más se adaptan a nuestro suelo, en nuestra zona, son las variedades brasileras. Contamos con la RB, la CTC y la línea San Pablo. Actualmente, estas solamente están todavía en estudio, estas variedades. A la consulta de cuánto tiempo dura una investigación para conocer si una variedad de cañas de azúcar es apta para nuestro suelo y su rendimiento es el esperado, el profesional señaló. Y lo ideal sería cinco años, cinco años, hasta culminar su ciclo, ¿verdad? Inclusive más, porque son varios estudios los que se tienen que hacer, pero en cinco años uno ya sabe su comportamiento medio. Vemos, nos vamos en los lugares donde están implantados, vemos su comportamiento, su buen desarrollo, entonces traemos y probamos acá en nuestra zona cómo se comporta. Porque no todos los suelos son iguales, a eso se debe. Entonces hay que hacer un estudio de factibilidad y de acuerdo a la calificación que tenga, entonces ir repartiendo a los productores. La cooperativa le entrega a los productores con un compromiso de que van a devolver la misma cantidad. Entonces no tiene costo con dinero, en forma monetaria.